¿Cómo están amigos estilogratas? Espero que se encuentren muy bien. Quiero decirles que me han estado refutando mucho mis temas de relojes, porque dicen que nada más estoy haciendo reseñas de relojes caros. ¿Pero para qué quieren que haga una reseña de un reloj barato? Pues eso no vale la pena. El chiste es un reloj que tenga mucho chiste, o que sea muy bueno o que sea muy caro, para que valga la pena la historia, porque eso sí tienen tecnología y sí tienen historia. Pero, como ustedes son mis amigos, yo les voy a sugerir algo. Si quieren tener un buen reloj, de buena marca, recurran al mercado de segunda mano, al mercado de los relojes usados. Hoy por hoy, ese mercado rebasa los 5 millones de dólares al año en México. Nada más aquí, la venta de relojes usados rebasa esa cifra. Y uno de los principales lugares donde se consiguen los relojes usados, en perfectas condiciones, tanto físicas como mecánicas, es el monte de piedad. Ellos sí son muy cuidadosos y sí respaldan la venta que le están haciendo. En el centro de la Ciudad de México, en la calle de Palma y en la calle de 5 de mayo, hay una serie de relojerías que venden relojes de segunda mano, no réplicas ni falsificaciones, sino originales de segunda mano. Hay verdaderas hermosuras. Algunos ya están muy maltratados, son baratos, pero los que son de muy buena marca y están en perfecto estado, tampoco son tan baratos. Digo, hay Patek Philippe, pero no cree usted que los va a encontrar en 5 mil pesos. Los va a encontrar muchísimo más caros, pero de ninguna manera al precio de uno nuevo. Vale la pena eso que les voy a contar. Todo mundo quiere un buen reloj, pero a veces no pueden comprar lo nuevo. Por eso, para muchos es atractivo el mercado de segunda mano en los relojes. Y se estima que se venden de 10 a 20 veces más que los relojes nuevos. La cifra no pasa desapercibida para las casas relojeras, ni para las tiendas que se quedan con relojes de temporadas pasadas y que tienen que retener. Los precios de un reloj retenido o uno usado pueden bajar hasta un 49%. El problema es que en el mercado civil están también los relojes pirata y el fraude es posible. Por eso, debes atender unas reglas si estás dispuesto a comprar un reloj vintage usado. Intenta comprar en sitios que ofrezcan certificaciones de los relojes como Amazon, Authentic Watches, Watchbox 24. Y sin embargo, si vas a comprar un reloj usado que sea de muy alto precio y gama, lo mejor es que puedas verlo físicamente antes. Lo mejor es ir a tu casa relojera favorita. Muchas de ellas intentan competir con el mercado de los preusados. Busca información del modelo en la página de la marca para asegurarte de los detalles con los que debe encontrar tu reloj y que deben verse a simple vista. También considera que los relojes vintage pueden tener un precio mucho más elevado según se vayan posicionando en el mercado. Un reloj vintage, aunque no lo creas, puede ponerse súbitamente de moda y entonces elevar su precio estratosféricamente. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad este video. Y si quieren tener un buen reloj de buena marca y de muy buena factura y buena manufactura, visiten el mercado de segunda mano. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias.